Estuve en Puerto Varas el viernes y sábado y fue impresionante por muchas cosas que Dios hizo pero a cada rato la sorpresa más increíble es que tengo un WhatsApp con unos 20, 25 jóvenes y a cada 10 minutos, sin exagerar, se veía otro testimonio, otro testimonio de cosas extraordinarias que Dios está haciendo me gustó lo que dijiste, tenemos que dejar de ser gallina super bien, super bien amén, amén en el avión, en camino allá, estaba sentado al lado de un par de ancianos como la idea mía, ya y sentí en todo el viaje que la señora al lado mío tenía un fuerte dolor de columna y me habló, me habló, me habló y finalmente cuando aterrizamos en Puerto Montt la pregunté y efectivamente fue así, aunque no me dejó orar por ella así que en el hotel el joven que me atendió también tuve una palabra para él y oré y fue impresionante, impresionante así que quiero animarles ¿cuántos se han atrevido en esta semana a compartir el Señor con alguien? levanten la mano ok, o mejor pónganse de pie los que atrevieron a cruzar la raya de gallina ok, con o sin fruto ok, porque no aplaudimos a ellos ya ok muy bien excelente amén hay que celebrar los riesgos y esto estamos haciendo amén ya fue tanto que no sé si van a escuchar lo que quiero decir yo soy fanático de la pesca así que y estaba frente al lago de Yanquiwe y en la orilla del lago estaban pescando frente a mis ojos estaban sacando salmones así y Robby enseñó sobre la venganza así que no pude pescar así que me dediqué a pescar hombres nomás ya fue tremendo ok vimos cosas extraordinarias muchos milagros mucha manifestación de Dios y esta mañana quiero compartir con el tiempo que me queda sobre quienes somos ¿cuántos me han escuchado hablar de esto? ¿quién soy yo para Dios? tres personas que bueno entonces voy a hablar una vez más sobre esto que les quede esta vez creo que es importante hablar un poco como resumir un par de cosas que hemos dicho y a la vez de una forma o la otra hablar sobre qué es lo que dice la Biblia sobre quienes somos en Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28 está muy claro que en este pasaje antes de la creación Dios dijo al Hijo del Espíritu Santo hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza la imagen y semejanza de Él de ser como es Él de tener el aspecto aparencia de Él de tal manera que la creación al vernos podría ver en nosotros la representación de Él ¿aló? y todo va bien en el momento de creación hasta que aparece la serpiente en la serpiente gran parte de su engaño fue cuando habló con Eva y Adán también estaba involucrado en hacer cuestionar algo que decía Dios cuando dijo si ustedes comieron de este árbol que es prohibido está prohibido de comer de parte de Dios porque Él no quiere que ustedes sean como Él el pecado de Adán y Eva no fue rebelión sino fue no creer lo que Dios dijo de ellos sino creer la mentira es como que el diablo siempre trata de hacernos sentir como que Dios está reteniendo algo de nosotros si comiera de esto Dios Dios no quiere que sea como Dios la verdad es que ya fuimos y fueron criados a la imagen y semejanza de Dios la mentira durció esto y no creyeron y me van a creer que la batalla más grande de todo cristiano es esta es aún dudar lo que Dios dice de ti como que Dios está reteniendo algo de nosotros no sé yo sé todo lo que Dios ha prometido sobre mí pero no sé es como que no sé falta algo y constantemente las reprensiones de Jesús hacia los discípulos pareciera dura cuando decía perversa corrupta no está hablando de la moralidad de los discípulos estaba hablando de cuantorcido todavía estaba su forma de pensar de no creer no creer no creer y hoy día quisiera pasearnos un poco en la Biblia una vez más para recordarles y ojalá que alguien se agarra de esto y empezamos a creer el cuento todas las historias y testimonios que están escuchando y lo que vamos a poner en página web es como personas que están empezando creer el cuento y cuando empezamos a creer lo que Dios dice de nosotros empezamos a descubrir nuestra herencia como leía Pastor Cristian la oración de Pablo era que Dios abriera los ojos de nuestro entendimiento para conocerle a él más y para que pudimos entender aquí no en la cabeza tan solo la herencia que tenemos entre los santos el momento que Arán y Eva cayeron perdieron su herencia que es dominio sobre la tierra sujetar la tierra al reino de Dios ¿no? y perder la autoridad y el poder que Dios les ha dado la relación íntima y muchas cosas que fue perdida en esta caída y la historia es larga a través del Antiguo Testamento de la búsqueda el clamor el súplico de los hombres tratando de agarrarse a Dios tratando de ver a Dios aunque la imagen de Él es borroso en el Antiguo Testamento y todo cambia desde el momento que aparece Jesús en el momento que Jesús es bautizado la Biblia dice que hay dos o tres cosas que suceden los cielos se abren y es una definición de parte de Dios el tiempo de la espera el tiempo del dominio de Satanás el Dios minúscula de este mundo que ha cegado los ojos de los creyentes el tiempo ha terminado ahora viene la era del reino de Dios del reinado del dominio de Dios y no fue un mensaje lindo descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y todos oyeron una voz en el cielo que decía Jesús de parte del Padre Él es mi Hijo en quien tengo complacencia por 40 días Jesús estuvo en el desierto siendo tentado y la gran tentación fue justamente de nuevo sobre su identidad si tú eres si tú eres si tú eres el Hijo si tú eres el Hijo y en cada respuesta de parte de Jesús fue escrito está escrito está escrito está y después de este tiempo de salir del desierto la Biblia que dice que Él salió con poder y entró en la sinagoga del pueblo donde fue criado Nazaret y ahí quiero llevarlos a Lucas capítulo 4 lo decimos muchos uno de mis textos favoritos pero quiero que observemos lo que pasa aquí en este texto Lucas capítulo 4 versículo 18 estamos si gracias por su ánimo ok dice esto el Espíritu del Señor está sobre mí vamos a entrar primero en versículo 16 fue Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías ya desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles hoy se cumpla esta escritura en presencia de ustedes wow él está describiendo el propósito de su venido de su venida el Espíritu de Dios está sobre mí su mensaje es respaldado por la demostración he venido para dar buenas nuevas a los pobres abrir los ojos de los ciegos sanar al quebrantado del corazón o sea restaurar todo lo que el diablo había dañado no tenemos que entender el contexto de la cultura en estos días para sentir el impacto de esto en el momento dado cuando termina de leer esto y entre paréntesis ah no voy a decir esto la Biblia dice que se sentó y como le damos que lindo se sentó en la banca no fue así en la cultura de los hebreos en la sinagoga había un sillón especial que nadie podía sentir ni esto ni el sacerdote podía sentar en este sillón fue algo reservado para el Mesías y desde cada generación los niños ni siquiera la mamá no lo puede tocar porque este es un lugar reservado para el Mesías y para entender bien este contexto Jesús pida este pasaje en Isaías 6 que proféticamente que cuando venía el Mesías según la costumbre de los judíos él iba a leer Isaías 66 y después de leerlo tomar su lugar en la silla yo les conté esto una vez hace muchos años atrás estuve en una iglesia pentecostal en el sur una iglesia grande tiene una plataforma enorme con varios pastores y diáconos allá y me pidieron a predicar yo fui súper súper como ellos con corbata etc subí con mucho ánimo a la plataforma listo para predicar y había solamente un asiento disponible así que fui ahí y me quedé sentado y todos se pararon de pie y me dijeron no, 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 no los pastores dije chuta que hice le pregunté me dijeron no eso es para Dios ya así me levanté y como me gusta decir me sentí como aceituna en empenada de queso súper desubicado súper desubicado me da plancha imagínate en los días de Jesús nadie podía sentar en este lugar pero para afirmar su autoridad lee lo que ha sido profetizado sobre él y lo que venía con él y tomó asiento en este sillón y por esto dice que todos estaban como atónitos estaban como así como wow quien es y luego a él le anunció esto hoy hoy día lo que acaban de escuchar no es un mensaje no es un sermón no es una enseñanza lo que acabo de leer ahora va a empezar aleluya aleluya y todo su ministerio de tres años era esto demostrar y demostrar ha llegado el reino de Dios me falta tiempo leer 12 textos que tengo escrito esta mañana de texto tras texto cuando Jesús entraba en un lugar diciendo ha llegado el dominio de Dios no está llegando una religión más sino el cielo está tocando la tierra y lo que ha sido el diseño de Dios ahora es decretado ahora ha venido el dominio de Dios ahora ha sido restaurado el propósito y el diseño de Dios y si quieren llamarme algo llámame el segundo Adán porque este fue el plano original de Dios Aleluya y lo más increíble es que todo este tiempo que los discípulos le estaban siguiendo estaban observando estaban sobrecogidos estaban con wow no no wow es increíble es lo que hemos siempre oído hemos siempre leído Él es Él es y luego Jesús dice esto en Juan 14 versículos 11 y 12 ah hablando de los fariseos si ustedes no me creen por mis palabras observen las obras porque no son meras palabras Dios me ha enviado a hacer su obra que es sanar que es liberar que es sanar el quebrantado del corazón es de entregar el mensaje de buenas nuevas a todos los pobres del corazón a lo que ha sido rechazado por la religión ha llegado tu tiempo de ser restaurado según la creación de Dios y luego dice esto mirando sus discípulos si ustedes creen que lo que yo estoy haciendo es algo increíble esperen porque vendrá el consolador sobre ustedes y la misma cosa que yo estoy haciendo ustedes harán también y aún mayores cosas ¿por qué? porque Dios está determinado a restaurar su identidad en ti que tú representas a Dios no un evangélico no alguien de la viña no una religión nueva sino el cielo tocando la tierra a través de ti y en ti aleluya aleluya este es su plan este es su plan no le interesa que le hagamos una iglesia más en la esquinita le interesa que tú entiendes por convicción quién eres tú y te digo esto y lo he dicho miles de veces pero aún aún se lo van a cachar en el momento ya si tú podrías ver y entender quién eres tú no habría demonio en el infierno que te podría detener no tengo idea dónde estoy en mi sermón pero está bien ¿qué es lo que vino Jesús a hacer? para restaurar su identidad en nosotros tenía que ser una nueva creación y eso es lo que estableció en la cruz quiero que escuchen esto Cristo vino primero para perdonar nuestros pecados porque nosotros tenemos una historia del pasado y tenemos una historia un comportamiento de siempre mirar a nuestro pasado y quedarnos pegados allá lo que Cristo hizo Colosenses 2 14 y 15 es que Él tomó los decretos en nuestro contra y lo clavó a la cruz no sé no voy a pedir que se levante la mano pero aquellos que han tenido con problemas ¿saben lo que significa esto? queda marcado tus antecedentes y no importa en qué etapa estás empezando a surgir ahí está y te prohibir de tener un buen trabajo tus antecedentes están manchadas nadie te da crédito ahora imagínate en el contexto de lo que hizo Jesús tu pasado ahora no vale todo lo que el diablo ha hecho para acusarte para descalificarte para avergonzarte para hacerte vivir en condenación Cristo lo tomó estas acusaciones lo clavó a la cruz diciendo consumado es pagado está ahora estás libre aleluya algo pasó en el momento de la cruz mi pasado murió y ahora ha sido resucitado una nueva vida de no sólo sentir un poco de Dios o asistir a una iglesia sino ha sido colocado sobre nosotros el favor de Dios nos ha coronado con su gloria y hemos sido escogidos por Él para representar a Él en la tierra algunos dirían que dice en el Antiguo Testamento que Dios dice no daré mi gloria a otro algunos citan esto no daré mi gloria a otro la verdad es que tú no eres otro tú eres hijo de Él y sobre ti ha puesto su gloria esto me anima a mí a escuchar esto ya amén amén tu identidad tu identidad sabes quién eres tú alguien que ha sido perdonado no significa que olvides tu pasado pero significa que al mirar tu pasado ya no lo ves como antes sino a través de la sangre de Jesús nueva criatura es y sobre Jesús fue puesto todo autoridad y todo poder y ahora ha sido dado a nosotros yo sé que la tendencia nuestra a veces es cuando estamos en aprietos o tentaciones o pruebas es como exaltar un poco al diablo como cada rato hemos sido como entrenado y no es descalificar al diablo en total pero es entender quién soy que hace la diferencia Dios Dios me ha dado su poder y potencia para sujetar sujetar el diablo por eso cuando escuchamos testimonios como esto de sanidad es entender aquí y aquí quién soy quién soy yo me acuerdo que cuando tenía nueve diez once años de edad mi primera pega en la vida fue entregar diarios puerta a puerta y era un pueblo pequeño así que generalmente caminaba después de las clases en la tarde ahí entregamos el diario y había una casa en particular hasta puedo decir el nombre del dueño de la casa porque mi marca que tenía un perro que se llama el perro se llama Beagle alguien ubica la raza de Beagle son pequeños pero bravos a veces no y esto cada vez que llegué a la casa cerca de la propiedad salía y empezaba a ladrarme y mostrarme sus dientes y siendo tan chiquitito yo y también temoroso de los perros yo en vez de entregar el diario a la puerta que era mi costumbre yo lo enrollaba y con un elástico lo tiraba nomás para no enfrentar el perro y me tenía realmente aterrizado más que una vez me olvidé que él estaba ahí guardando y salía detrás de un arbusto y me asustó y salí corriendo y él detrás de mí ladrando todo el camino como medio de cuadra y me acuerdo que en un invierno estaba nevando y mi padre me llevó en su auto para entregar los diarios y al verme llegar a esta casa y mi costumbre enrollar el diario y tirarlo me dijo ¿por qué está haciendo esto? dije hay un perro ahí y siempre está escondido esperándome y si yo me corro él corre detrás de mí persigue de cuestión así que mi padre simplemente se rió me dijo la próxima vez que tú vas a la casa enfrentelo no es que me vas a morder no te vas a morder así que lo enfrentas y lo gritas diciendo ¡no! dije claro es fácil para decir así que así que un día ya no aguanté más estaba cansado estaba atemorizado y llegué a la puerta y salió el perro como siempre y esta vez lo enfrenté lo miré a los ojos y le grité no sé si era la autoridad o nervios pero decía ¡no! y así hacía con mi pie y a mi sorpresa se metió la cola entre las piernas y corrió él tú tienes autoridad y poder para enfrentar y sujetar Romanos 15 dice y el Dios de paz aplastará en breve el diablo debajo de vuestros pies quiero aplaudir el Señor aplausos 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 el más increíble de todas estas historias es lo siguiente en a veces lo confundimos que su rol es torturarnos a nosotros pero bíblicamente examinemos una cosa el castigo de Satanás fue cuando él quiso ser como Dios y Dios dijo no 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 y Satanás lideró una rebelión en el cielo una tercera parte de los cielos celestiales fueron hinchados sobre la tierra y el castigo de Satanás es lo siguiente es ver en ti y en mí lo que él siempre quiso tener por esto hemos sido llamados a torturar aquel que atormenta a otros nunca es tremendo esto eres tú esto eres tú no es por tus logros esto sería arrogancia pero tú puedes sanar las personas ¿por qué? porque tu papá ya lo hizo puedes liberar las personas de los demonios ¿por qué? porque tú eres hijo del padre hijo del trigre aleluya y a Dios le fascina hacer doblar la rodilla de lo imposible delante de él es que no sabes que las pruebas en las cuales estoy es verdad que no lo sé pero todas pruebas sometido a él se convierten en milagros escuché una mujer pentecostal decir esto hasta me cansaba pero ahora entiendo lo que estaba diciendo las pruebas de hoy son los testimonios de mañana pero es verdad la verdad la verdad yo termino con esta pregunta si Dios sabe quién eres tú si el diablo sabe quién eres tú si hasta los ángeles saben quién eres tú y toda la creación espera la manifestación tuya ¿tienes idea quién eres tú? tú reproduces donde está tu mirada si todavía estás mirando a lo que no tienes a tus fallas a tus pifias a lo que aún faltas eso es lo que vas a reproducir pero si empiezas a ver los pensamientos de Él hacia ti y abrazarlo en fe eso es lo que reproducirás el diablo ha venido para acusar mas Jesús vino para defender este es mi hijo y me cae tan bien yo he dicho esto antes también que dos o tres años hace dos o tres años nunca podía mirar al espejo sin decir y ahora literalmente no todas las mañanas porque estoy dormido todavía cuando estoy mirando al espejo pero cuando me veo digo esto me caigo tan bien porque me veo a través de sus ojos si miro detenidamente a su palabra en el espejo de su palabra voy a empezar a ver el reflejo de Él en mí y creer el cuento yo vi menos de la mitad de las manos levantadas cuando pregunté ¿cuántos cruzaron la raya de gallina? este no es mensaje de condenación pero advertencia lo que Dios sembró si no lo tomes y te atreves a creerlo perderás lo que ha sido sembrado en ti pero si quieres ver fruto tome la semilla cultívalo atrévete a hacerlo y te aseguro la próxima semana tendremos centenarios de testimonios de personas que están creando la cuenta de quienes son en Él amén amén pónganse de pie vamos a orar aquí o no 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 dijo